Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue ¿Ya no sé yo? No sé imaginarme A lo mejor de mí Bájate, bájate Te amé No, soy muy feo Con cada rincón de mis ojos Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y un ser Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado grabado En mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi tormento Y no lo puedo hacer Yo daría hasta la vida Volverte otra vez Es que no me la sé completa esta canción No, se me olvida No, se me olvida No, se me olvida Iván Pasa con el cario que me... ¿Por qué? No, tal vez Sí, sí, sí es Llevarte por delante no será La forma de hallarle Pasa mi soledad Ya lo puedo hacer Quizás amar sin medir con error, pero es imposible, lograr. Que has quedado clavada en mi pecho, como si fuera bien, no sé cómo arrancar, tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer, yo daría hasta la vida, volver y quedará a ver. No sé olvidar.